Música Porque mi deseo no es ni ha sido otro Que a vuestra cesaria majestad sepa muy de cierto mi voluntad a su real servicio Y se satisfaga muy de hecho de mí que siempre le he dicho y diré verdad No siento cosa que yo pudiese hacer que mejor esto se manifestase con hacer de esta tan crecida renta servicio a vuestra majestad Y hacerse y a mi propósito muchas cosas en especial que vuestra alteza perdiese ya esta sospecha tan pública por acá Está que vuestra majestad de mí tiene Y aún para lo de acá pienso será vuestra majestad de mí muy servido Porque sabré como testigo de vista decir a vuestra celsitud lo que a su real servicio conviene que acá mande a proveer Y no podrá ser engañado por falsas relaciones Esto que dice este hombre es una carta que le escribe a Carlos V Donde le dice usted cree que lo que se dice de mí es cierto Pero no Ese señor era don Hernando Cortés El conquistador Del cual todos hablamos mal Todos lo vemos como un hombre horroroso Monstruoso hasta sifilítico Un hombre que murió pues en una situación lamentable Enfermo, solo, sin su hacienda Y justamente quiero hablarles de este libro Yo, don Hernando Cortés Reflexiones en torno a la escritura cortesiana De nuestra querida colega de la Universidad de Alicante Con quien hemos colaborado mucho Con ella y con todo su equipo de trabajo Desde la Guamas Caposalco Es un libro realmente muy interesante Muy valioso Para conocer a fondo La personalidad de don Hernando Cortés Existe claro una hermosísima y profunda biografía De don José Luis Martínez Que es una gran guía Para entender A don Hernando Cortés Pero Lo que hay aquí en este libro Es algo sorprendente Aparentemente Para quien conoce a la figura de Cortés No lo sería Porque en general pensamos Que la figura de Cortés Es la de un hombre Sanguinario Malvado Militar Poco sensible Y pues no Más bien es la Don Hernán Cortés Es la Es la imagen Del hombre del Renacimiento A la búsqueda de la aventura De la otredad No Claro De la ambición Y de la codicia Es una figura tremendamente contradictoria Y Y es claro Don Hernando Cortés Se diferencia de la mayor parte De los conquistadores En la historia de la humanidad Porque era un hombre que escribía Era un hombre con estudios universitarios No era No era un militar cualquiera No lo era Pues no Estaba Se dedicaba a oficios Notariales Antes de emprender Su aventura Hacia tierras Este Ignotas Como se dice Aquí por ejemplo Beatriz Aracil Nos cuenta Nos cita precisamente Lo que Se dice Sobre Cortés José Luis Martínez Justamente nos cita José Luis Martínez La personalidad De Hernán Cortés Se distingue Entre las de sus contemporáneos Por contar con un cúmulo De documentos Además de sus cartas de relación Escribió Dictó O promovió Instrucciones Ordenanzas Memoriales Demandas Defensas Acusaciones Probanzas Interrogatorios Recibos Contratos Documentos Sucesorios Cartas personales Y testamento Y Beatriz Aracil Barón Además Nos muestra Que hasta poemas Escribió el señor Hernán Cortés Entonces No se trata de defender La figura de Hernán Cortés Este es un libro Que no reivindica Para bien Ni para mal A don Hernán Cortés Sino que Beatriz Trata de Reflexionar En torno a la figura Del conquistador Pero no Específicamente A través de juicios morales Sino a través De lo que Escribió Específicamente De sus enormes Y maravillosas Como testimonios Para la historia Sus maravillosas Cartas de relación En donde Lo mismo Que justifica Que Intriga Que Mete Cizaña Y que Se enaltece A sí mismo Para mostrar La grandeza De su obra Y es muy claro Lo que hizo Cortés Es algo Un hecho único En la historia De la humanidad Para bien O para mal Este trabajo De Beatriz Es un trabajo Que publica La Universidad De Navarra Y la editorial Fairfax No sé cómo se pronuncie La famosa Universidad del Pacífico Del Perú Y la editorial Iberoamericana Fairfax Creo que se pronuncia ¿No? Es de 2016 El libro No Y se los Recomiendo muy ampliamente Para los que se interesen En la figura Del conquistador Ahora Aunque sea un libro Que no se ha publicado En México Pues ahora Evidentemente Podemos conseguir Cualquier libro Que queramos A través de Las redes Sociales O a través Incluso de Empresas Que se dedican A Traer y llevar Libros De cualquier parte Del planeta A nuestro Escritorio Este libro En resumen Es una Gran aportación A la Interpretación De la figura De don Hernando Cortés A través De sus Escritos Revísenlo Búsquenlo Y disfrútenlo Soy Alejandro Ortiz Departamento De Humanidades Guamas Caposalco Hasta la vista Hasta la vista Hasta la vista